Muchas gracias, Presidente, en funciones, buenas tardes, diputadas y diputados. Estimado pueblo salvadoreño que nos sintoniza por medio de diferentes medios legislativos, honorables colegas de esta Asamblea, público que nos visita, señoras y señores. Hablar de FUSATE es hablar de amor al prójimo, del amor hacia nuestros adultos mayores. Su trabajo es de gran apoyo a nuestra sociedad salvadoreña y sobre todo para ser más feliz y darle el nivel de importancia que se merecen nuestros adultos mayores que han dado tanto por nosotros y muchos de ellos les debemos lo que ahora somos, gracias a Dios. FUSATE contribuye al desarrollo social y al mejoramiento de la calidad de vida de muchos salvadoreños, en especial a los más de 100 mil afiliados en todo el país. Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promueven actividades y me siento muy orgulloso de poder sumar esfuerzos con esta fundación y quiero que por favor se me sume a esta iniciativa. Muchas gracias.